El último punto que se solicita a evaluar dentro de un IFC a través del manual de entrega de información BIM solicita que explícitamente se digan qué propiedades de IFC se están utilizando para el proyecto en particular. Para esto básicamente vamos a utilizar la matriz de parámetros desarrollada por plan BIM, la cual da un listado de parámetros ordenados para la entrega de proyecto que en primera parte debe ser solicitada por el mandante a través de la solicitud de información y que luego debe ser explicitada a través del plan de ejecución BIM de tal manera de poder saber cuáles parámetros están siendo utilizados en el proyecto. Para eso desarrollaremos el siguiente ejemplo. Dentro de la página de plan BIM iremos a Biblioteca, Documentos, la página nos pedirá Iniciar sesión y buscaremos la matriz de información de entidades. Esa la descargaremos. Ya descargada la matriz de información de entidades, aquí podemos ver en la parte inferior el listado de hojas que muestra el listado de las entidades que puede tener los IFC que pueden ser solicitados para una entrega de un proyecto desarrollado en BIM. Ahora, cada entidad tendrá de manera ordenada el listado de propiedades para cada nivel de información explicando qué grupo de información pertenece a esa propiedad, cuál es el nombre del parámetro en español y cómo debe ser entregado el nombre del parámetro en inglés y dónde debe ser ubicado ese parámetro con respecto a IFC. Por ejemplo, aquí puedo ver la ficha que habla sobre la entidad de muros. Puedo ver acá la clase IFC que es, los tipos predefinidos que puedo clasificar el muro dentro de IFC y me da aquí el listado de parámetros. Lo que debe ocurrir es que en la solicitud de información debe ir explícitamente qué propiedades se requiere para un proyecto en particular. Por ejemplo, en el caso de Muro, podría estar solicitado el status del elemento. Esa propiedad me dice que en términos de IFC debe estar en inglés como element status y que dentro de IFC debe estar dentro del property set while common. Y en el caso de IFC, la propiedad debe llamarse status. Tratemos de realizar eso dentro de RAID. Ya dentro de RAID se ha preparado este archivo de tal manera que tenga ese parámetro ya creado. Para ejemplificar, voy a ir acá a gestionar, voy a parámetros de proyecto. Tengo un listado de parámetros creados especialmente para la entrega de este proyecto. El cual, uno de esos es element status, que se encuentra en esta parte y está configurado para que ese parámetro dentro de las distintas categorías de RAID esté dentro de muros. Voy a seleccionar un muro y voy a aislar la categoría completa yendo acá a la herramienta de aislación por categoría. Y voy a generar información dentro de ese parámetro. Para eso, voy a seleccionar todos los muros y en sus propiedades. Buscaré element status. Y primero los cargaré con la información de que todos los muros son nuevos. Para eso, respetaré el formato de IFC que me pide que esa información esté en inglés. Así que voy a escribir acá new. Después voy a tomar algunos muros de la parte posterior. Y les voy a decir que esos muros son existentes. Para eso, voy a ir nuevamente a su propiedad y voy a sobreescribir con existing. Y para finalizar el ejemplo, voy a seleccionar dos muros más. Y diré que esos muros se van a demoler. Así que voy a escribir acá demolish. Y voy a exportar esto a IFC para comprobar si funciona lo que acabamos de hacer. Voy a decir file, export, IFC. Y mi herramienta de exportación debe estar configurada para poder reconocer ese parámetro. Ya dentro de BIM Collapse Zoom, abriré el archivo. Y comprobaremos si la exportación fue exitosa seleccionando un muro. Y dentro de los grupos de propiedades, iré al property set de EZ WorldCommon. Y acá puedo ver que ElementStatus fue transformado a Status y su propiedad está agregada con el valor nuevo, New. Para hacer más gráfico el resultado, crearé una nueva vista inteligente. Acá en SmartViews. En SmartViews, agregare un nuevo grupo de vistas inteligentes. Agregaré pruebas. Y dentro de ese grupo, agregaré una nueva vista inteligente. Y se llamará estado muros. Para eso, filtraré de que los elementos que cumplan con ser muros. Cuya propiedad dentro del property set WorldCommon es Status. Y que su operador sea que se encuentra definido. Sean agregadas a la vista. Entonces dejaré acá la acción de agregar. Además, pediré que aquellos muros cuya propiedad de estado se encuentra definida, les agregue un color dependiendo de la propiedad. Así que voy a agregar acá Autocolor. Presiono Guardar. Y ejecuto la vista inteligente presionando doble clic sobre ella. Entonces pueden ver acá que se encuentran aislados los muros y dependiendo de sus propiedades les asignó color. Y en la parte inferior izquierda, puedo ver la leyenda de color que me dice Demolage, Existing y Neo. La cantidad de elementos. Y si voy presionando doble clic, puedo ir aislando aquellos elementos que cumplen con esa propiedad. De tal manera de poder ir verificando aquellos muros y sus distintos valores. Y comprobamos de que se exportó exitosamente la propiedad, sus valores y realizamos su comprobación. Muchas gracias. 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 Gracias.